Demos gracias al Señor por un nuevo día que nos regala. Gracias al Todopoderoso y al Espíritu Santo de Dios que se mueve sobre nuestras vidas. Los dones del Espíritu Santo, don de profecía. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 a otros profecía. Recibelo hoy, Dios te lo ha entregado en tus manos. Jeremías capítulo 1 versículo 5 en adelante. Donde quieras, que te envíe y habla todo lo que te mandé. El Señor te escogió con propósito para hacer cosas grandes y poderosas. No es el tiempo para que te quedes pensando que no puedes. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor te hizo único para que abrieras tu boca y el poder utilizarte para hablar a aquellos que necesitan restauración, consolación y edificación. Hoy quiero darte una palabra profética. El Señor dice en su palabra que tiene planes de bien y no de mal para los que le amamos. El Señor dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente y decimos al Señor, tú eres nuestra esperanza. El Señor dice que Torrefuerte es el nombre del Señor, que a él correrá el justo y levantado será. Por eso en esta mañana profetizo la palabra de Dios sobre tu vida, declarando que eres bendito en tu entrada, en tu salida. Que el Señor ha puesto escuadrones de ángeles alrededor tuyo, alrededor de tu casa, de tu familia, de su pueblo. Que el Señor pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Que el Señor nos ha dado su sanidad por las llagas de Jesucristo y que por la sangre del Cordero somos libres de toda esclavitud física, emocional, en todas las áreas de nuestra vida. Hoy declaramos que la unción del Espíritu, el aceite fresco, rebosa sobre nuestras copas. Que el Espíritu de Dios tiene nuestra mente llena de vida, de poder y de ilusión. Que el temor se va por causa del amor del Señor en nuestras vidas y que tenemos la mente de Cristo. Por eso caminamos en victoria, en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves y te bendigo.